¿Asra, eres tú? Sí, señor Osnille. Dijiste que me llamarías al salir del hospital. Si pudiera caminar, te daría un buen jalón de orejas. Tiene razón. Disculpe, se me olvidó por completo. Estaba pensando en otra cosa. Otra vez estás triste. Feride no está bien. ¿Entonces hay algo que estás ocultando? No, la señora Bombón está bien, tranquila. No está bien. Tuvo una operación y ninguno de sus nietos fue a hacerle compañía. Es como si estuviera sola. Zeng estuvo con ella. La escuché mencionarlo cuando dormía. Por eso lo llamé. Le conté todo sobre la operación y también de la enfermedad. Ahora le dirá a su familia. Sí, ellos deben saber. Los dos estamos de acuerdo con eso. Muy bien, niña. A veces tu cerebro funciona. ¿Y a Li? ¿Lo extraño mucho? Olvida a Li por ahora, ¿puedes? Llamemos a Feride. Como no puedo estar a su lado, por lo menos quiero hablarle. Tal vez no deberíamos llamarla. ¿Y eso por qué? Te voy a pedir que te alejes de nuestras vidas de la misma forma como llegaste. Entiendo muy bien la debilidad de mi abuela hacia ti. Pero lo único que te voy a pedir es que, por favor, no abuses más de esto. Debemos terminar ya. Entonces, ¿qué estás esperando, niña? Llámala. Acaba de salir del hospital. Ahora debe estar descansando. Es mi mejor amiga. Además, si no la llamo, se sentirá mal. Anda. No me hagas rogar todo el día. Está bien, la voy a llamar. Hable con ella. ¿Por qué no hablas tú con ella? No, hable usted con ella. ¿Qué te diré ahora? ¿Qué te diré? Qué raro. Apagó su teléfono. Llámala de nuevo. La persona que ha llamado no puede ser localizada en este momento. Sí, está apagado. Se lo dije, está cansada. Seguramente está descansando en su casa. Llamemos luego. Oye, ¿y tenía dolor? ¿Se estaba sintiendo peor? No, estaba bien cuando me fui. De lo contrario, Zeng me avisaría. Creo que lo haría. Seguro exageró. No te preocupes. Sé que estará bien. Ella es más fuerte que un roble.